Instituciones de los tres niveles de gobierno se preparan para participar en la Semana Cultural del Agua 2013 a realizarse del 19 al 22 de marzo del año en curso, esto como parte de la celebración del Día Mundial del Agua a celebrarse el 22 de marzo. En ese sentido, el director general del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, José Luis Maldonado Toledo, dio a conocer que es una instrucción precisa del presidente municipal de Tapachula, Samuel Alexi Chacó Morales, y promover acciones para el uso adecuado del vital líquido. En esta Semana Cultural participarán la Secretaría de Educación Municipal, la Secretaría del Campo, la Secretaría de Comunicación Social, el Instituto Universitario de México, el Planetario de Colegios de Bachilleres, el CETMAR número 24, Ecosur y la Comisión Nacional de Agua, por citar algunos. En este marco, las instituciones y dependencias citadas convocan a participar al primer concurso regional de pintura, ¿Qué hago por el agua?, en el cual podrán participar niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria de la región Soconusco, quienes para mayor información podrán acudir a las instalaciones del Planetario o comunicarse al teléfono 6283920. El Comité Organizador hizo la cordial invitación a la población a ser partícipes del siglo de conferencias y actividades que dará inicio a partir de las 10.30 de la mañana, el próximo 19 de marzo, en las instalaciones del Planetario, mientras que la ceremonia de inauguración se realizará a las 5.30 de la tarde, con la presencia del presidente municipal, Samuel Chacó Morales.